hola a todos bienvenidos a cosmo novelas tv y al mundo del espectáculo iniciamos con un saludo y agradecimiento especial para todos los que siempre nos acompañan con cada uno de nuestros proyectos y para quienes recién visitan nuestro canal bienvenidos y te invitamos a suscribirte para que disfrutes de nuestro contenido ya estamos de regreso con nuestro especial de martes de rating y toda la información del mundo del espectáculo juan osorio productor ejecutivo de el último rey el hijo del pueblo informó que recibió luz verde de televisa univisión para avanzar en una segunda temporada de la polémica serie estrenada el pasado 14 de marzo esta primera temporada duró sólo dos semanas al aire con un total de 10 episodios finalizando el 25 de marzo recordemos que a días del estreno de la serie un juzgado de méxico ordenó la suspensión de la emisión luego de que la familia introdujera una demanda en la que alegan derechos de nombre y marca televisa univisión por su parte se defendió argumentando un intento de censura previa el grupo televisa en méxico introdujo un amparo y logró una medida de suspensión de las medidas cautelares ordenadas por el instituto de la propiedad intelectual de méxico que obligaron a la no transmisión de la serie el productor juan osorio confirmó que ya se encuentra trabajando en una segunda temporada la nueva plataforma de streaming de televisa univisión vex en su versión gratuita traerá grandes telenovelas incluidas las producciones mexicanas de televisa desde las primeras hasta las actuales incluirán en la nueva plataforma una variedad de telenovelas de colombia y turquía así como también algunas series esta versión gratuita llegará el próximo 31 de marzo y estará disponible para que la descarguen a través de sus dispositivos con más de 50 horas en contenido de entretenimiento películas deportes novelas y mucho más esta será la primera plataforma en llevar contenido 100% en español en muchos países completamente gratuito las dos primeras temporadas de la hija del embajador fueron un gran éxito en univisión colocándola como la número uno entre cadenas en español entre semana en el segmento de las 10 de la noche con una ventaja de audiencia de dos dígitos con relación a su competidor más cercano sin embargo para la tercera entrega a la telenovela turca tendrá un nuevo hogar recordemos que univisión tenía pendiente el estreno de su última temporada que cuenta con una nueva protagonista tras el adiós de naré no obstante tras una larga espera se empezó a promocionar el regreso de la telenovela y para sorpresa de muchos ha sido la cadena unimás la encargada de ello de esta manera contrario con lo que pasó con sus dos primeras temporadas los nuevos capítulos de la hija del embajador podrán verse a través de la cadena hermana de univisión cabe mencionar que por el momento no se ha dado a conocer la fecha de su estreno ni el horario en el que se transmitirá la telenovela el dramaturgo podría llegar en sustitución de las mil y una noches que actualmente se transmite por un y más en el horario de las siete de la noche y que ya se encuentra en sus últimas semanas pantalla anunció que han arrancado las grabaciones de the beautiful light en ciudad de méxico esta historia es protagonizada y producida por la estrella que hay del castillo y que además cuenta con las actuaciones de maxi rodríguez rubén zamora martín alto maro eduarda gurrola lucía gómez robledo y daniel tovar la serie dramática de seis episodios es una coproducción de pantalla en the more shine boom dog y shola wood productions productora de kate del castillo en the beautiful light kate contará la vida de una clavadista ganadora de la medalla olímpica de oro y heroína nacional de méxico su personaje anamontes de oca se enamora de un joven músico y emprende un viaje de autodescrito descubrimiento uno que la sociedad no acepta se confirma la participación de andrés vázquez el niño andrés sebastián y fernanda urda picheta en la nueva telenovela vencer la ausencia producción de rosy ocampo y silvia cano para televisa univisión esta es la cuarta entrega del universo vencer que inicia grabaciones el próximo 4 de abril los actores a quienes recientemente vimos cerrar un ciclo en su carrera con la exitosa telenovela mi fortuna esa marte se preparan para arrancar las grabaciones de este nuevo proyecto el actor ecuatoriano danilo carrera no para de trabajar y de cosechar éxitos en el terreno profesional el actor recién acabó de grabar en méxico como protagonista el melodrama contigo sí junto con alejandra robles gil y ya tiene un nuevo proyecto bajo el brazo se trata de vencer la ausencia la cuarta entrega de la exitosa franquicia vencer de la productora rosy ocampo curiosamente danilo carrera dio inicio en 2019 a esta exitosa franquicia de televisa univisión al protagonizar su primera entrega vencer el miedo y ahora el galán regresa para protagonizar la cuarta entrega vencer la ausencia que tiene su estreno programado para el 19 de julio por las estrellas iniciamos con el especial de martes de rating con eeuu de univisión y telemundo en univisión la rosa de guadalupe registró un promedio de un millón trescientos mil de televidentes la telenovela de univisión soltero con hijas protagonizada por gabriel soto y vanessa guzmán registró un promedio de un millón cuatrocientos cincuenta mil de televidentes la ficción registró menos audiencia que la semana pasada la telenovela de univisión mi fortuna es a marte protagonizada por susana gonzález y david cepeda registró un promedio de un millón seiscientos mil de televidentes la ficción de nicandro díaz es el segundo programa más visto de univisión la telenovela turca de univisión madre registró un promedio de un millón setecientos mil de televidentes el drama turco en la actualidad es el programa más visto de la cadena univisión el reality de competencia deportiva exatlón estados unidos de telemundo registró en sus dos horas de emisión un promedio de novecientos mil televidentes seguimos insistiendo con este reality de competencia deportiva que ya merece unas largas vacaciones un formato que ya está bastante desgastado la telenovela turca de telemundo jerkay amor y venganza registró un promedio de un millón doscientos mil de televidentes en la actualidad jerkay es el programa de mayor audiencia de la cadena telemundo la segunda temporada de la telenovela de telemundo pasión de gavilanes registró un promedio de setecientos cincuenta mil de televidentes la producción definitivamente no levanta cabeza las cosas para la cadena telemundo continúan bastante mal ya que ninguna de sus producciones logra funcionar las estrellas de la actuación estefanía picharreal carlos ferro marimar vega mauricio garza javier oliván y roberto mateos se encuentran en colombia para arrancar con las grabaciones de un nuevo proyecto llamado ligeramente diva una producción de sony pictures donde también participa la actriz colombiana marcela álvarez muy pronto les traeremos más detalles sobre este nuevo proyecto el cantante cristian nodal decepcionó a sus fans con un hecho que le valió un sinfín de críticas este pasado fin de semana el cantante vivía uno de los momentos más complicados de su carrera por el que se vio obligado a pedir una sincera disculpa a sus fans el ex novio de belinda debía presentarse en medellín colombia para llevar a cabo uno de sus más esperados conciertos sin embargo no llegó el hecho de que no lo hiciera no fue precisamente lo que molestó a quienes le esperaban en realidad fue la manera en que se dieron las cosas lo que les decepcionó y es que no fue hasta después de algunas horas ya con el público preparado en sus gradas que no se anunció la cancelación de la presencia de cristian nodal se esperó hasta el último minuto para dar a conocer que no se presentaría los gritos insultos y quejas de los allí presentes no tardaron en llegar después de escuchar el anuncio en los altavoces las sillas volaron y las malas caras fueron las protagonistas de este tenso momento a pesar de las disculpas del cantante y su promesa de regresar para cumplir su compromiso el público siguió compartiendo sus quejas y desilusión amanda miguel y diego verdaguer habían anunciado su toda una vida tour 2022 sin embargo no se pudo realizar debido al fallecimiento del cantante amanda miguel y ana victoria compartieron que retomarán la gira que dejó pendiente el cantante se llevará a cabo a partir del 5 de agosto al 15 de octubre de este año madre e hija recorrerán varias ciudades de los estados unidos amanda miguel dijo que seguirá cantando en todos los escenarios que visitarán y que lo hará entregando lo mejor de ella y con el corazón tal y como siempre se lo enseñó su esposo la actriz mexicana regina blandón compartió su molestia luego de que un usuario de redes sociales acusara a eugenio derbez de acosarla cuando era parte del elenco de la familia peluche la polémica que se desató en la segunda semana de marzo por un tweet en el que supuestamente regina blandón podría acusar a eugenio derbez la actriz en última intervención compartió que es muy peligroso que los medios y la sociedad se dediquen a sacar noticias de esta índole sólo por tener más visibilidad en una lucha legítima de las mujeres fue en entrevista con el programa radiofónico de javier posa donde la actriz que dio vida a vivi en la familia peluche habló sobre la polémica que se generó y pidió que el tema de abuso se ha tratado con seriedad y respeto ya que hay víctimas con denuncias verídicas posteriormente puntualizó que algunos medios utilizaron el tweet para querer tener más clics con una cosa que en ningún momento fue cierta asimismo destacó que debe de haber un respeto y seriedad entre las celebridades del espectáculo y las personas detrás de los medios de comunicación galería plaza de las estrellas canceló un evento donde se presentaría el actor eliazar gómez envuelto en un escándalo por agredir a tefi valenzuela de acuerdo con la información el actor eliazar gómez recibiría un reconocimiento en dicha plaza de la ciudad de méxico el pasado 18 de marzo sin embargo repentinamente se anunció sobre la cancelación del evento bajo el hashtag mujeres son estrellas el comunicado afirma que en dicho lugar se está a favor de los derechos y la no violencia contra las mujeres el actor y cantante dijo estar de acuerdo con las decisiones y opiniones de las demás personas pero no en el caso de la resolución de la plaza al cancelar el evento y su participación porque se vieron afectadas muchas personas como los bailarines músicos contratados y también seguidoras que ya se habían desplazado al lugar para apoyar y a los demás galardonados en general el cantante y actor volvió a pedir disculpas con sinceridad humildad y con el corazón en la mano a quienes se hayan sentido ofendidos con todo lo que desencadenó resaltando que sigue en terapia y tratando de ser mejor ser humano cada día ahora continuamos con los ratings de méxico de las estrellas y tv azteca el unitario como dice el dicho registró un promedio de 2 millones 300 mil de televidentes la temporada número 12 del programa continúa registrando menos audiencia que la temporada pasada la telenovela amor dividido protagonizada por eva sedeño gabriel soto y andrés palacios registró un promedio de 2 millones 500 mil de televidentes la ficción de angelines ma poco a poco ha perdido audiencia el unitario la rosa de guadalupe registró un promedio de 3 millones de televidentes la rosa de guadalupe continúa como el unitario favorito por la audiencia mexicana el programa registró menos audiencia que la semana pasada la serie biográfica de vicente fernández no funcionó como se esperaba y la audiencia no respondió la producción de 10 episodios del productor juan osorio duró dos semanas al aire esta primera temporada protagonizada por pablo montero finalizó el pasado viernes 25 de marzo la producción registró un promedio de 2 millones 800 mil de televidentes y su final sólo fue visto por 2 millones 500 mil de televidentes recordemos que en ese mismo horario la exitosa telenovela mi fortuna es amarte llegó a registrar 5 millones de televidentes la serie el último rey el hijo del pueblo registró un promedio final de 2 millones 800 mil de televidentes la telenovela los ricos también lloran protagonizada por claudia martín y sebastián rulli registró un promedio de 3 millones 200 mil de 3 millones 200 mil de televidentes la producción de carlos bardazano tras el final de mi fortuna es amarte y la llegada de el último rey el hijo del pueblo se debilitó por completo y perdió bastante audiencia el reality de competencia deportiva de azteca 1 exatlón all start registró un promedio de un millón 700 mil de televidentes el programa mejoró un poco su audiencia en comparación a la semana pasada el reality de cocina de tv azteca masterchef juniors registró un promedio de un millón de televidentes el programa de cocina continúa con cifras bastante bajas el programa de comedia de televisa del canal 5 me caigo de risa registró un promedio de un millón 400 mil de televidentes la repetición de la telenovela colombiana yo soy betty la fea protagonizada por ana maría orozco y jorge enrique abello registró un promedio de 800 mil de televidentes en la actualidad yo soy betty la fea es el programa más visto de azteca 7 en las tardes la telenovela contigo sí protagonizada por alejandra robles gil brandon peniche y danilo carrera registró en su última semana al aire un promedio de 2 millones 600 mil de televidentes la telenovela llegó a su final el pasado viernes 25 de marzo y fue líder ocupando el primer puesto de la tabla del top 10 de lo más visto en méxico con un promedio de casi 3 millones de televidentes pero hay que reconocer que fue una semana donde todas las producciones estelares registraron cifras muy bajas la repetición de la telenovela alborada protagonizada por lucero y fernando colunga registró un promedio de 2 millones 100 mil de televidentes en su semana final la repetición de la telenovela finalizó el pasado 25 de marzo con un promedio de 2 millones 500 mil de televidentes en su capítulo final la segunda temporada de pasión de gavilanes de telemundo sigue sin alzar cabeza ante el dramaturgo madre de univisión desde su estreno el pasado 14 de febrero la historia de julio jiménez ha registrado un discreto dato de audiencia sin embargo la gota que derramó el vaso llegó el martes 22 de marzo cuando por primera vez estuvo por debajo de los 700 mil televidentes pasión de gavilanes promedió 647 mil televidentes mientras que su competencia directa la telenovela madre de univisión registró casi el triple exactamente el dramaturgo registró un millón 808 mil televidentes lo que parecía ser un éxito terminó siendo un gran fracaso desde su estreno incluso en países como españa tele 5 fue el canal encargado de comprar los costosos derechos de transmisión apostando por el éxito el primer capítulo funcionó perfectamente pero en la segunda semana se desinfló se comenta que tampoco resultó que la cadena emitiera tres episodios seguidos codas señales del corazón película protagonizada por eugenio derbez obtuvo el reconocimiento a mejor película en la edición 94 de los premios oscar los productores del filme felicitaron al actor por su actuación y reconocieron que los hizo reír mucho durante la grabación de la cinta eugenio derbez representa el orgullo de todos los que algún día han soñado con llegar a los oscars luego de un recorrido de la temporada de premios el actor mexicano llega a la cima en la edición número 94 de los galardones de academias de las artes y las ciencias cinematográficas para festejar los múltiples reconocimientos que ha logrado junto al elenco de la película coda señales del corazón una gran sorpresa ha sido la colaboración entre dos estrellas distintas en género musical pero con un resultado que definitivamente promete ser un suceso ellos son jay balvin y el chiran quienes están lanzando dos canciones tituladas sigue y forever my love ambos temas ya se escuchan con fuerza en diferentes plataformas y este trabajo es el resultado de la amistad de ambos cantantes que empezó en una conversación en un gimnasio hace aproximadamente seis meses y poco tiempo transcurrió para que grabarán juntos el tema sigue es rítmico y de corte urbano mientras que forever my love es una balada marjorie de souza y carlos ponce se incorporan a las grabaciones de la serie amores que engañan se trata de una coproducción entre vip 2000 tv casa blanca y yahaira films que narra dramas humanos de mujeres reales en situaciones cotidianas abordando en sus tramas el amor la ilusión el dolor la traición el desengaño y en algunos casos el crimen amores que engañan cuenta con 10 episodios unitarios que narran 10 historias independientes la producción y grabación de los capítulos se está realizando desde miami guadalajara y sao paulo la primera temporada de amores que engañan cuenta con el regreso a la pantalla de la consagrada actriz lupita ferrer y un talentoso elenco latinoamericano de talla internacional integrado por erica de la rosa gabriela vergara gabriel porras mar thatcher juan pablo llano víctor cámara nacho casano verónica montes y bon montero y pepe gámez en los últimos meses se había hecho cada vez más fuerte el rumor de la inminente separación de una de las parejas más queridas de la televisión colombiana la estrena y presentadora caleña carolina cruz y el actor lincoln palomeque la pareja no estaba pasando por un buen momento emocional sin embargo ambos intentaron sanar y salvar su relación pues bien en la mañana de este pasado lunes la misma carolina cruz decidió sincerarse con sus miles de fanáticos y confirmar la triste noticia a través de una historia en su cuenta de instagram cabe recordar que esta expareja que duró 10 años tiene dos hijos salvador y matías continuamos con los ratings de colombia de caracol televisión y rcn televisión el reality de competencia deportiva desafío de box conducido por andrea cerna registró un promedio de 12 puntos de rating la bionovela de caracol cantó para no llorar basada en la vida de la cantante de música popular colombiana arelis enao registró un exitoso promedio de 12,8 puntos de rating cantó para no llorar en la actualidad es la telenovela más vista por los colombianos la repetición de la telenovela de caracol nuevo rico nuevo pobre protagonizada por martín carpan y john alex toro registró un buen promedio de 9 puntos de rating el reality de concurso de cocina master chef celebrity colombia 2022 de rcn registró un promedio de 8 puntos de rating la repetición de la telenovela de rcn pura sangre en su nuevo horario de las 9 y 30 de la noche protagonizada por marcela mar y rafael noboa registró un promedio de 5,8 puntos de rating la telenovela de rcn te la dedico protagonizada por el cantante pipe bueno y diana hoyos registró un promedio de 3,5 puntos de rating te la dedico quedó fuera del top 10 es un rotundo fracaso para el canal rcn la telenovela enfermeras con las actuaciones de majida isa y javier hatin en una nueva temporada registró un promedio bastante bajo de 3,5 puntos de rating otra producción que no aparece en el top 10 en las tardes la repetición de la telenovela de caracol vecinos protagonizada por robinson díaz y flora martínez registró un promedio de 6,5 puntos de rating la telenovela turca de caracol herky amor y venganza registró un promedio de 5,5 puntos de rating en su semana final la telenovela turca de caracol un amor que todo lo puede registró un promedio de 5,5 puntos de rating ninguna producción de la tarde del canal rcn aparece en el top 10 de lo más visto en colombia un momento de alta tensión se vivió en el escenario de los premios oscar 2022 cuando el actor will smith le propinó una bofetada al comediante chris rock como reacción a un mal chiste sobre su mujer jada pinkett smith para quienes no vieron los oscar fue un momento incómodo al principio todo parecía ser parte de un show pero no lo fue durante su presentación el humorista chris rock hizo una broma sobre la esposa del ahora ganador del oscar la hermosa jada pinkett diciendo que esperaba verla en la secuela de g.i jane debido a que estaba rapada will smith no lo pensó dos veces y le soltó la bofetada en la cara al impertinente comediante cuando se sentó nuevamente al lado de su esposa le gritó al comediante que mantuviera el nombre de su esposa fuera de su cochina boca como bien sabemos en el año 2018 a jada le diagnosticaron alopecia y ella ha enfrentado grandes tristezas por eso la invitación es para que antes de burlarse o juzgar a otro nos pongamos en sus zapatos a veces los comediantes creen que pueden hacer chistes sobre todo pero hay temas delicados privados y dolorosos que no deben ser parte de un repertorio de estos no estamos de acuerdo con la violencia pero en ocasiones por defender a los nuestros no medimos las consecuencias de nuestros actos lo cierto de todo es que will smith si le dejó claro que él siempre va a proteger a su esposa y que la familia es primero respeto es lo que está faltando en el mundo y por eso creemos que suceden estas cosas horas después de lo sucedido will smith se disculpó públicamente con el comediante por abofetearlo el ahora ganador del oscar indicó que su comportamiento fue inaceptable e inexcusable el actor dijo que no hay cabida para la violencia en un mundo de amor y amabilidad en canto la cinta animada de los estudios disney sobre la familia colombiana madrigal y su casa mágica ganó el premio oscar a mejor producción animada la película estaba nominada junto con la familia michelle versus las máquinas flea raya y el último dragón y luca además del galartón el encanto colombiano ha descrestado a los asistentes en el teatro dolby de los ángeles y a los televidentes del mundo por partida doble con las canciones de no se habla de bruno y dos origuitas minutos antes de la entrega del oscar a encanto sebastián yatra subió al escenario a cantar el tema dos origuitas el colombiano dedicó su presentación a colombia y a todas las personas que hablan español este idioma tan hermoso que no necesitan entender para sentir vivi gaitán queda fuera del cuarteto protagónico de la telenovela vencer la ausencia nueva producción de la productora rosy ocampo la cuarta historia original de la franquicia vencer la salida no se debió a su esposo eduardo capetillo sino que rosy ocampo decidió decirle no más a su participación en dicho melodrama esto se debe a las múltiples exigencias con las que la actriz llegó a la producción sumado a esto no le gustó su diseño de imagen y por esta razón la productora decidió prescindir de sus servicios y su despedida fue también junto con su marido eduardo capetillo de esta manera la pareja queda fuera de este nuevo proyecto se dieron a conocer cambios de último momento en los próximos estrenos de las estrellas una vez que finalice la telenovela los ricos también lloran en el horario de las 9 y 30 de la noche llegará la segunda temporada de el hijo del pueblo producción de juan osorio que tiene su estreno programado para el lunes 16 de mayo a las 9 y 30 de la noche con un total de 20 capítulos la telenovela mujer de nadie producción de giselle gonzález llegará a las pantallas mexicanas el lunes 13 de junio a las 9 y 30 de la noche producción que cuenta con un total de 50 capítulos amazon prime vídeo y de media pro estudio anuncian el estreno de primate una comedia dramática de ocho episodios protagonizada por el actor colombiano christian tapan se trata de una serie filmada en bogotá colombia que cuenta con el propio christian tapan como creador y productor ejecutivo la serie tiene su estreno programado para el primero de abril a través de amazon prime vídeo en latinoamérica y estados unidos primate es una comedia políticamente incorrecta que cuenta la historia de william díaz un famoso actor quien nunca pensó en envejecer y todo lo que ello trae consigo un día william díaz repentinamente se da cuenta que tiene 58 años está separado tiene diabetes tipo 2 y está viviendo con su mejor amigo y con su futuro esposo a continuación te presentamos al elenco estelar de esta divertida comedia y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno y así finalizamos este especial de Martes de Rating. Gracias por acompañarnos. No te pierdas nuestra próxima entrega. No te olvides de regalarnos un like. Y suscribirte a Cosmonovelas TV. Bendiciones para todos.